El ruido fluye nunca, solo está, solo está El ruido fluye nunca, solo está, no solo está A veces tranquilo, a veces rugiendo va, rugiendo va Cuando el enojo aumenta, el árbol se cortará El ruido fluye nunca, solo está, no solo está El ruido fluye nunca, solo está Un corazón destruido, no deja de palpitar Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad El ruido fluye nunca, solo está, no solo está El ruido fluye nunca, solo está, no solo está Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad El ruido fluye nunca, solo está, no solo está El ruido fluye nunca, solo está, no solo está El ruido fluye nunca, solo está El ruido fluye nunca, solo está, no solo está El ruido fluye nunca, 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 solo está